Amigos, seguimos conversando con Fernando Grandes, 20 Milla, alcalde de la Municipalidad Provincial de Guayaga y de Zapozoa. El distrito de Zapozoa es la capital de la provincia del Guayaga, región San Martín. Bueno, usted pedía al Estado que quite las concesiones forestales, pero es imposible. Bueno, mira, nosotros hemos planteado, inclusive a través de una solicitud de los congresistas de San Martín, para que se modifique esta ley. Sabemos que se les ha otorgado concesiones sin conocer el ordenamiento territorial de nuestra región. El gobierno regional no puede hacer una fiscalización porque no tiene los instrumentos legales para poder hacer el seguimiento de esas concesiones forestales, porque ellos tienen una ley que les ampara. Pero nosotros, aparte de proponer que estas concesiones sean retiradas, lo que estamos proponiendo es que les devuelvan el dinero, si ellos han pagado algún recurso, porque la Municipalidad no se beneficia absolutamente en nada. Nosotros recibimos un canon maderero de 2.500 soles al año. ¿2.500 soles al año? Que no sirve ni para ser un vivero. Entonces, no tenemos recursos, la población no se beneficia en absoluto de esta explotación de la madera en San Martín. Pero usted no dice que no se explote la madera, que se explote, que se concesione las zonas forestales, pero adecuadamente. Primero consultando a la población y obviamente viendo el impacto que va a tener alrededor. Claro, de una manera racional, porque en estos momentos las concesiones que están en la cabecera del Porotongo, del río Zapozoa, son los que están generando problemas, son los que están generando el desborde de estos ríos. Y ahí hay muchas cabeceras de cuenca que van a ser deforestadas si es que no tomamos las medidas correctivas del caso. Aparte de eso, nosotros tenemos en San Martín una serie de lugares que ya han sido deforestados, que son purmas, que están degradadas. Y que esas purmas se pueden concesionar para que los concesionarios ahí trabajen, siembren las plantas y después puedan explotar la madera. Hoy lucran de esta bondad que tiene la naturaleza y sin embargo la población no ve beneficios económicos para poder hacer obras o mejores servicios para la población. ¿Pero usted ya ha denunciado al respecto? Bueno, nosotros sí hemos denunciado permanentemente. Es más, en estos momentos yo estoy siendo denunciado por los concesionarios. Ahí me están denunciando por haber, dice, no cuidado estas concesiones y por haber promovido la creación de algunos centros poblados, cosa que es totalmente falso. Yo estoy en estos momentos con una denuncia penal por los concesionarios por defender la selva, por defender la Amazonía. Bueno, pasamos a otro tema porque estamos con el tiempo, alcalde. Bueno, no solamente hay cosas negativas en Zapozoa, ocurren, digamos, cosas positivas también. Ustedes tienen un proyecto turístico muy importante. Denos a conocer, por favor. Bueno, sí, mira, aparte del proyecto turístico para explotar los restos arqueológicos de Gran Zapozoa, también tenemos proyectos productivos, ¿no?, como el cacao, el café, la ganadería y otros productos importantes que estamos manejando. En el caso de este proyecto de Gran Zapozoa, nosotros también hemos venido desde el año 2008 presentando en diferentes sectores y instituciones del Estado para que se pueda financiar. Este es un proyecto muy importante que tiene más de 40 mil hectáreas, que es un corredor ecoturístico, ¿no?, que puede unir lo que es el Cuelap, el Gran Zapozoa y el Gran Pajatén. Mire, qué bien. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de ayuda ni apoyo. Lo único que hemos recibido es negaciones, tanto de Plan Copesco. Pero han conversado con Perú, ¿ya han hablado? Hemos hablado con Plan Copesco, tiene conocimiento el Ministerio de Economía. Justamente el día de hoy el Ministerio de Economía está en San Martín tratando de ver el desarrollo de un corredor ecoturístico. Creo que ahora los funcionarios del Ministerio de Economía están cambiando ya de mentalidad y van a apostar por el tema del turismo, ¿no?, porque es una gente generadora de recursos. Y lo que tenemos que hacer en el Gran Zapozoa es que el Estado pueda intervenir para poder crear las condiciones para que la inversión privada pueda ir a esos lugares, ¿no? Pero entonces, con este proyecto turístico, para que se haga realidad, ¿qué se necesita? Nosotros en estos momentos necesitamos 5 millones de soles para poder ejecutar un proyecto que tenemos para la puesta en valor del Gran Zapozoa. A partir de esa intervención vamos a conocer realmente cuántas hectáreas y qué es lo que realmente hay en esta zona, ¿no? Muchas gracias, alcalde, por estar aquí en Enlace Nacional. Bien, amigos, estuvimos conversando con Fernando Grandes, 20 Milla, alcalde de la Municipalidad Provincial de Guayagas, Zapozoa, y vicepresidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Remurpe.